¡Gracias! 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 ¡Horvis let my alarm at like two hours and a half! ¡La Cuclucco! ¡La Cuclucco! ¡Hu wort! ¡La Cuclucco! Dercastle Church on top The vineyards las montañas i stay to it's three o'clock now i'm here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el tiempo limitado. Este es día 4. Vuelta el suelo. Seguimos. 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 Vuelta. Ahora lo estamos preparando. Seguimos. 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 Gracias por ver el video 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 There's only tiny portions of gravel at the checkpoints and it's usually very rideable. The manifest says that 28mm road bike can pass all of these. I concur. So far I've done really okay on 25mm. Thank you. 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 Victor is the living crook. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!